Nicolás, lamentable, tragedia en Canchaque. Esta madrugada, un huaico arrastró con seis a siete viviendas, lo que ha generado que haya personas desaparecidas en estos momentos. Inclusive hay personas que han logrado salir de este huaico, han sido rescatados y están siendo trasladados hasta Palambla, que es el lugar que se ha dejado para poder ayudar a todas estas familias. Canchaque está de luto porque también ha perdido a varias personas ahí. Hay dos muertos, producto de las lluvias en el Alto Piura, un agricultor, Julio Santos Cruz, de 71 años de edad, agricultor que se ahogó intentando cruzar el río crecido, porque no hay puentes, insistimos, desde hace más de 20 años se prometieron y no se hizo ni uno en esta zona. Otro joven motociclista patinó en la pista mojada, se trata de Jordan Omar Távara Guerrero, de 20 años de edad, que patinó con su moto mojado por las fuertes lluvias e impactó con otro vehículo. A ello ya se elevan nueve las personas fallecidas por lluvias en nuestra región. Más de 400 parcelas de banano orgánico de exportación y otros cultivos fueron inundados por el desborde del río en el medio Piura, que ya se salió. En el Bajo Piura también se inundaron los cultivos, han obligado a los pobladores de Pedregal Grande y Pedregal Chico a abandonar sus casas, a salir porque en cualquier momento también podría registrarse ahí un desborde del río Piura. Esta es la situación, Nicolás, que se vive en el norte del país, principalmente en Canchaque, que es lo que están pidiendo los pobladores, que las autoridades lleguen con mayor personal del ejército y la policía para remover los escombros e iniciar la búsqueda de los desaparecidos. Hay una abuelita de 104 años en el mirador de Canchaque que se logró comunicar a un familiar de ellos que está esperando ayuda con más de 20 personas en ese sector y sólo podría llegar un helicóptero para poder rescatarlos, Nicolás. Ahora, Percy, las imágenes que estamos mostrando es como la repetición de la historia en todo el país, es decir, son viviendas que claramente están en el cauce del Huayco. Es decir, que si... Ni en el cauce. Dentro de las quebradas, dentro de estos lugares, si tú tienes una imagen ahí, vemos que esta quebrada que está cayendo todavía, ahí había casas, son esas casas las que han sido arrastradas con sus familias enteras. Claro, porque se ven casas... Y algunos han logrado rescatarlas. Claro, se ven casas a los lados, pero en el centro ya no hay nada porque se lo llevó el Huayco, simplemente. Exacto. Y ahí es donde están las personas desaparecidas. Exacto, y ahí habían seis viviendas. ¡Qué tremendo! Ahora, el problema es que la previsión de los especialistas es que va a seguir lloviendo en el norte, sobre todo en el norte, ¿no? El alcalde Gilmer García lo dijo anteriormente, Nicolás, y esto es preocupante, porque le pidió ayuda al gobernador Luis Neira para sacar a la gente, para evacuarlos, para ponerlos en un albergue, porque esto podría haber pasado. Sin embargo, se hizo caso omiso. Ahora estas familias lo han perdido todo, algunas están desaparecidas, y, como tú dices, el Cenami ha señalado que van a continuar las lluvias de mayor intensidad, inclusive hasta el 27 de este mes, en varios puntos de las zonas de la región Piura. Sin embargo, no vemos la actividad de las autoridades para poder ayudarnos. No han evacuado. En el Bajo Piura se puede salir el río otra vez, como el 2017, y no hay evacuación. Las familias están ahí, no duermen. Están pegados al río para ver en cualquier momento crece, salir a correr y avisar, y salir a familias. Pero ya deberían haber salido de la zona, ponernos albergues. Pero no lo hay, no les ha condicionado a las autoridades un lugar donde puedan tener un acceso a que les permita estar por un momento, que pase el peligro del desborde. No se han instalado almacenes. Dina Boluarte, la presidenta, trajo 50 toneladas de hijos de ayuda humanitaria, pero de eso no vemos absolutamente nada. Solo trajo un poco para la foto, que aún sigue en el almacén del COER y no son repartidos. Cuando la necesidad es inminente, en estos momentos, Nicolás, en varios puntos de asentamientos humanos, distritos de la región Piura. 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 Gracias por ver el video.